David Beckham ha querido dejar a un lado los escándalos que le han rodeado estas últimas semanas y se ha refugiado en sus hijos disfrutando de un maravilloso y divertido viaje a Nueva York. Hace unos días salían a la luz unos supuestos correos dirigidos a la reina de Inglaterra y su trabajo presuntamente interesado con UNICEF. Pero el exfutbolista no quiere que estas informaciones afecten ni a su vida ni a la de su familia, por eso ha viajado con sus hijos y su mujer Victoria Beckham que tenía compromisos profesionales hasta la ciudad de los rascacielos. Mientras su mujer cumplía con esos compromisos, el exmadridista era acompañado por sus hijos Brooklyn Romeo Cruz y la pequeña Harper Seven hasta el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde se ha sumado a la diversión como un niño más. Y como no podía ser de otra manera, ha compartido estos entrañables momentos con todos sus fans y colgaba en Instagram una fotografía con la pequeña Harper y una preciosa mariposa. Hace pocas semanas declaraba a la revista Hello lo importante que es para él la unión familiar, algo de lo que disfruta siempre que puede y aseguró sentirse orgulloso de lo que él y su mujer Victoria Beckham habían creado juntos.